Tanto lo amaba Cuando escucho esta alambada Refresca en el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Mi corazón nene Mi corazón nene Mi corazón te amó con gran pasión Corazón nena Corazón nena Corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más Solo entregué mi corazón Así Jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Puro sentimiento A nadie más A nadie más yo le entregué mi corazón Así Jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Yo te amé Sin pensar Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Uh Yo luché